Como te echo de menos en mi habitación Tengo triste el corazón Y el ánimo hasta los tobillos Todos en mi casa sale menos yo Con tu cuerpo me aburro Te veo yo como un niño Sin ti me falta todo y sobra tiempo No hago más que vivir de recuerdos Como te aparto de mis pensamientos Pierdo peso y gano huesos porque Me faltas tú, tú solo tú Igual que a la noche le falta la luz Me faltas tú, tú solo tú Como el sol a la mañana me haces falta tú Chiquilla Sin ti me falta todo y sobra tiempo No hago más que vivir de recuerdos Como te aparto de mis pensamientos Pierdo peso y gano huesos porque Me faltas tú, tú solo tú Igual que a la noche le falta la luz Me faltas tú, tú solo tú Como el sol a la mañana me haces falta tú Me faltas tú, tú solo tú Igual que a la noche le falta la luz Me faltas tú, tú solo tú Como el sol a la mañana me haces falta tú Como el sol a la mañana me haces falta tú Me faltas tú, tú solo tú Gracias.